¡Hola amigos! Soy Boomies. Hoy aprenderemos sobre los volcanes. Los volcanes son montañas muy grandes por las que emergen rocas del interior de la Tierra, las cuales están derretidas y muy calientes. A esto se le conoce como magma. El magma emerge en forma de... Lava Cenizas Gases volcánicos Los volcanes se clasifican según su forma. Estrato volcanes Domos de lava Tipo escudo Caldera O según el tipo erupción Hawaiana Stromboliana Vulcaniana Pliniana Espero hayas aprendido algo nuevo hoy. Recuerda que nos estaremos viendo cada 15 días para seguir aprendiendo juntos. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Nos vemos a la próxima! Incibume Prevención para una mejor nación Pin ¡Nos vemos a la próxima! Avai